¿Qué onda Lucha Fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, este pequeño review de lo que fue la función del día de ayer de Lucha Libre AAA en Toluca Una función que da paso o abre esta gira de eventos televisados del 25 aniversario de la empresa AAA y creo que comenzó con el pie derecho los boletos se agotaron hubo una muy muy buena entrada la verdad estuvo llenísimo el lugar estuvo muy padre lo habíamos comentado en otras ocasiones bueno, hoy he tenido la oportunidad de platicarlo en los directos yo no había ido nunca a una función de luchas en el Salón Rojo Mauricio había dicho que tenía como 8 o 10 años que no se hacían una función en este Salón Rojo la verdad creo que el lugar en cuanto a la infraestructura se prestó bastante bien se mostró una pantalla en la escenografía más grande que la que se presenta normalmente en el Agustín Millán la estructura de luz bastante completa creo que en cuestión de producción un 10 por parte de la empresa el lugar también se prestó perfecto y se veía muy bien el problema fue con la gente ya que se pararon muchos se quedaron parados toda la función y como es un lugar que va por niveles pues los demás se paraban y los de atrás se paraban y todos estaban parados y al final de cuentas es un relajo ahí con la gente creo que sí falló un poquito la organización en este aspecto pero sin embargo creo que se puede mejorar y el Salón Rojo creo que puede ser una buena plaza para hacer funciones de lucha libre en lo que el Gimnasio Agustín Millán está en remodelación ahora bien creo que hay varios puntos que se pueden destacar de esta función el primero de ellos la lucha inicial fue una combinación un poco extraña ya estaba anunciada así pero hubo algunos cambios se presentó Dinastía Lancelot y Máscara de Bronce contra la Parca Negra Mini Psycho Clown y Soul Rocker que voy con esto que se dio esta combinación de los luchadores minis con los luchadores de talla normal no se anunció como relevos de locura no fue esta típica combinación de relevos de locura ya que pues fueron luchadores minis contra luchadores de talla normal fue una lucha que se anunció así tal cual y creo que los luchadores minis dieron su mejor desempeño como el caso de Dinastía Lancelot que pues no es tanto un luchador mini pero lo habían puesto en esta división ya había tenido la oportunidad de presentarse en Toluca con elementos de talla normal y creo que creo que es bueno que se le den estas oportunidades a estos jóvenes que no se les encasille en un solo tipo de luchas ya que muchas veces estamos acostumbrados a ver a los minis pues en solo lucha de minis en el caso de Triple A pues con estos relevos de locura entonces creo que buen punto ahí me agradó que se diera esta combinación otro punto a a rescatar en la lucha de mujeres intervino Chessman para no para atacar pero si intervino fue una distracción lo que le causó la derrota Fabia Pache no es normal no es raro esto es una rivalidad que se ha estado dando a lo que voy es que Chessman hizo un comentario que creo por el ruido y todo no sé si la gente lo escuchó yo yo noté que pasó como desapercibido el comentario y se volvió a hacer después el el mensaje porque Fabi se se intrometió en la lucha de donde estaba programado Chessman y creo creo no sé por qué pero por el juego que le están dando esta rivalidad me suena como que esto huele a que va a ser un duelo de cabelleras no sabría si decir que los este va a ser Averno Chessman y Ricky contra el Apache Mari y Fabi o un duelo directo tal vez Chessman contra Fabi no lo sé pero siento que esto va para un duelo de cabelleras o sea si la lucha pasada que se dio en triple manía fue criticadísima fue muy atacada así de manera horrible yo creo que fue una de las luchas más atacadas del cartel y al final no dio a lo mejor el resultado que esperaba por la cuestión de las intromisiones no se quedó un claro ganador lo que nos llevó a la revancha en guerra de titanes ahora no me quiero imaginar lo que sería un duelo de apuestas hombres contra mujeres no digo que esté mal no digo que esté bien pero siento que va a ser muy criticado pero en serio yo siento que esta rivalidad va que vuela para allá otro punto importante se hizo mención en la semana de la conferencia de prensa dorian lo dijo está en los videos que en este caso de los perros del mal esta situación que se había tocado por la salida de daga de pentagón que se presentaron en the crash con la playa de los perros del mal garza junior que se fue introducido como nuevo perro del mal dejaron el nombre después ellos porque habían dicho que no se le habían dado las autorizaciones necesarias lo que llevaba a pensar que tal vez el concepto de los perros del mal pues iba a ser pues ya descansado iba a ser dado de baja pero resulta que no el día de ayer en la función apareció Joe Lider con la playa de los perros del mal acompañado por Khan con la canción de los perros del mal todo y terminando la lucha sus compañeros Averno y Chessman lo atacaron le reprocharon la derrota y le dijeron que estaba más solo que nunca en la empresa terminando esto pues Joe Lider fue ayudado por Khan y se hizo la mención de que esto quería decir que los perros del mal se quedaban este 2017 en AAA o sea que el concepto de los perros del mal yo creo que lo vamos a seguir viendo habrá que ver si Joe Lider va a tomar el mando del grupo ahora a quien va a buscar a lo mejor Khan ya se decide a a luchar ya formalmente y no solo estar como acompañante no sabemos que va a pasar pero lo que si es seguro es que el concepto de los perros del mal se queda en AAA no lo van a descansar no desaparece va a seguir en AAA y otro de los puntos que vale aclarar es se decía mucho que iba a pesar la salida de Daga de Pentagón al final de cuentas creo que si había mucha gente mucha mucha gente con máscaras de Pentagón con playeras pero pues creo que no no pesó tanto la salida de estos gladiadores los luchadores que fueron introducidos al cartel creo que dieron lo que tenían que dar la gente lo recibió bien la parca es uno de los luchadores favoritos de aquí de Toluca la gente lo quiere mucho creo que no desentonaron para nada los elementos y pues si si nos vamos a cuestión de taquillas a cuestión de reacción de la gente no escuché ningún reclamo de por qué no está Pentagón de por qué no está Daga la gente respondió bien al final de la función creo que pues no pesaron estas ausencias y pues veremos qué pasa qué más sorpresas nos depara triple A Superfly pasó sobre Aerostar camino a esta lucha de apuestas que van a tener en Rey de Reyes una buena rivalidad me gustó mucho esa lucha me gustó mucho ese equipo que hicieron Cartabraba mucho Cota y Superfly creo que puede ser una tercia que tiene bastante de dónde explotarle entonces veremos si le dan continuidad y bueno al final el encuentro de Psycho contra Dr. Wagner una lucha buena la gente al final los premió con dinero algo que no recuerdo que haya pasado anteriormente en una función de triple A de televisión pero la gente los premió con dinero yo la verdad no no pienso que haya sido para tanto pero bueno el desempeño de todos los gladiadores es bastante bien el hijo del fantasma Psycho y Tejano creo que son una buena tercia técnica creo que están llevando bien ahorita el peso del bando técnico la gente los quiere mucho le responde bien y pues los rudos son gente que como nada por Wagner Wagner de gran experiencia en este bando rudo también hacen ardecer a la gente con tomar el micrófono pagano que cada día va tomando más fuerza se va consolidando más dentro de la empresa dentro de los favoritos de la empresa también mucha gente muchos niños con playeras con la cara pintada como pagano entonces creo que va bien veremos que pasa siguen ahí como los conflictos con el Mesías que fue más o menos a quien noté como más apagadón de los seis gladiadores como fue el que tuvo menos conexión con el público pero en sí una función buena una función agradable creo que la gente desquitó el boleto veremos que pasa también con el lugar si seguirá teniendo continuidad el salón rojo como sede para las futuras funciones que se vengan no solo de triple A yo diría que es un buen lugar nada más sería cuidar un poco la cuestión de la gente y ya saben déjenos sus comentarios acá abajo que les pareció a ustedes la función que opinan les gustaría ver esa lucha de cabelleras que opinan de lo que pase con los perros del mal si les gustaría que continuara tal vez a quien ven ustedes como perros del mal para estar de nuevo en la facción así que dejen sus comentarios suscríbanse compartan si es que les gusta el contenido nos vemos la siguiente bye